Bienvenidos a Los Ángeles Estamos en Los Ángeles Estamos rumbo al cuarto de rock Junto con Vicky Contreras y Mía Pérez Ya vamos llegando al cuarto Bien cansado el viaje estuvo bien largo y se manejo bien mucho 6 horas estuvo pesadísimo Pero bueno es parte del show En el 405 Aquí vamos llegando Ahorita no queremos aseo ¿Qué pasó? Aquí estamos con Neto ¿Qué pasó? Yo retengo una residencia Salud Neto ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pregúntame! ¡Muy bien! ¡Salud! ¡Cheers! 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 ¿Y tus lentes Jerry? Es que hay mucho sol mira ves Mira la piel Los lentes de Jerry Los lentes de Jerry Los lentes de Jerry Cuidado se le pierden los lentes a Jerry ¿OK? ¿Por qué? Todo el mundo tiene que parar lo que está haciendo y buscar sus lentes, porque él no se mueve sin sus lentes. En el día si no tengo lentes no me gustan. O sea, antes muerto que sencillo, eh. Salud. Salud. ¿Te pareces a los horóscopos? ¿De qué? A los horóscopos de blanco, a la mordita. A los horóscopos de blanco. Está la rubia y está la... Defiéndeme Ron, defiéndeme, tú eres mi partner. Es una buena, bonita mujer. Quiere decir que sí, ¿no? O sea, brilla por luz de otra, no por luz propia. No, brilla por la luz de afuera ya. Un momento acaba de traer el equipaje que fue sancionado por el security. No, no pagamos el cuarto, que nos corrieron del cuarto, porque no pagamos. Lo siento, yo soy el culpable, porque quiero hacer una llamada y se me metí en otra llamada y no hablé paquete. Ya, 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 ya. Yo soy el culpable, Vicky es la que siempre le ocurren esas cosas, pero yo soy el autor. ¿Santa? ¿Debería estar en todo el país? ¿Ya? ¿En tu marzo? ¿Los lentes? ¿Los lentes de carrera? Sí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. I don't know. Upgrade. 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 Esto es porque el aire funcionó en el día. Hola, hola, hola. Ya nos vamos a las calles de Los Ángeles. ¿A dónde? Las calles Beverly Hills. ¿A dónde? No, vamos a Long Beach. Oh, vamos a Long Beach. Luego a Beverly Hills. Luego a Hollywood. Luego a Monroe. Un día ocupado. ¿Sí? Así es. ¿Vas para la izquierda? Y luego a la derecha. ¿Y crees? Sí. ¡Mira la vida y amores que nunca! No sabe nada, no sabe nada. 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 ¿Ahora que me acuerdo? El ron es como una botella, ¿no? El ron El ron es un vino Pero yo me quiero el ron Soy como el vino Entre más grande Porque me encanta el ron Salud Lleva gente Uy, esas peces de albera Sí, claro, es una gente libre Para vernos un vino ¿Verdad? Mira el Cinemax ¿Verdad?